¿Cómo tener un growl más grave? Lo importante siempre es tomar agua, siempre. Antes de comenzar, lo importante siempre es mantener la garganta hidratada. Esto se debe a que cuando tomamos agua, nos será más fácil identificar si tenemos algún problema al momento de ejecutar la técnica. Entonces, ahora sí, al punto. ¿Cómo obtener un growl más grave? Lo importante es que siempre que respiremos, siempre sea la respiración que los llevan. Aquí, que todo se mantenga aquí. Esto nos va a ayudar a poder mantener un lapso más extenso de retención de aire. Entonces, eso nos va a ayudar tanto al momento de hablar en público, al igual que cantando. Entonces, ahora sí, ¿cómo tener un growl más grave? Aparte de la respiración con el diafragma, lo importante es bajar la laringe. Cuando ustedes hablan y bajan la laringe se va a escuchar así. Obviamente, su voz se va a estar escuchando muy fingida, pero eso es parte del proceso. Luego, la posición de la lengua. La posición de la lengua también influye mucho. Esto se debe a que, por ejemplo, si ustedes hablan, no sé, por ejemplo, como yo les estoy hablando ahorita. Yo ahorita les estoy hablando y mi laringe siempre está arriba. O sea, mi voz es normal ahí. Entonces, por ejemplo, no sé, si yo pronuncio una R en inglés. Are, are, are you, ese, are, la R, el sonido final de la R. Are, are, her, 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 her. Ahora, bajando la laringe, la O siempre debe estar presente al momento de hacer un growl. Esto se debe a que vamos a alcanzar una nota y una resonancia más grave. Entonces, la laringe, la posición de la lengua. Bajamos la laringe. Bajamos la laringe.